¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un viernes más al Espacio Cultural de Televisión Ferrol. Bienvenidos a Calidoscopio. Hoy vamos a hablarles de diferentes exposiciones y también de un llamamiento a la integración social, ya que la Casa Solidaria acogía recientemente la exposición de diferentes entidades que tienen que ver con personas que sufren diversidad funcional. Nos referimos, por ejemplo, a la Asociación Sociocultural de Minus Válidos, también al Centro de Atención de Personas con Minusvalías Físicas, el CAMF, y también al Centro del Souto de Leisa. Estos tres centros, acompañados también de otros que atienden a personas con discapacidad, formaron parte de una exposición que todavía se puede ver en la Casa Solidaria y que se inauguró en un acto al que asistió el alcalde de Ferrol, acompañado de la concejala de Bienestar Social de esta ciudad Rosa Martínez. Se inauguró esta exposición en un día muy señalado, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hablaremos después de esa exposición, pero también queremos adelantarles que hoy vamos a disfrutar con otras muestras, como por ejemplo la de fotografías que se puede ver en el Ateneo Ferrolano durante estos días. Se trata de metáforas visuales. Con este título, el fotógrafo Román Montesinos nos trae imágenes curiosas en las que se mezclan unos objetos con otros que en principio no tienen mucha relación con este tipo de fotografía. Román nos quiere hacer reflexionar y provocar inquietudes en la persona que visite, como decimos, una muestra que está ya en el Ateneo Ferrolano durante estos días. Y continuaremos hablando sobre exposiciones importantes. Hay una que destaca por encima de las demás, por ejemplo, la que se abría en la Fundación Nova Caixa Galicia, una exposición sobre la figura de Jorge Juan, una personalidad que destaca en la historia de Ferrol por haber sido uno de los diseñadores tanto del arsenal militar como de la propia ciudad. Como ven, tres exposiciones diferentes que hoy van a ocupar todo nuestro espacio cultural. Pero antes ponemos en orden todos los temas con nuestro sumario. Ferrol conmemora el Día Internacional de las Personas Discapacitadas con una exposición en la Casa Solidaria. Entidades como el Centro Souto de Leisha, el de Atención a Personas con Minus Valías Físicas o la Asociación Sociocultural de Minus Válidos muestran todo su talento. La Armada y el Concilio de Ferrol vuelven a mostrar su unidad con una gran muestra sobre la figura de Jorge Juan. La Fundación Nova Caixa Galicia acoge una extensa recopilación de imágenes relacionadas con esta figura clave para el desarrollo de la ciudad. El fotógrafo Román Montesinos nos acerca a sus metáforas visuales en una exposición ubicada en el Ateneo Ferrolano. Curiosas imágenes llaman la atención de los visitantes y provocan la reflexión de muchos curiosos. La ciudad de Ferrol conmemoró hace muy poco el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo hizo con diferentes actos, uno de ellos la inauguración de una muestra en la Casa Solidaria de trabajos artesanales realizados por diferentes entidades que trabajan con personas que sufren diferentes minusvalías o discapacidades. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez, abría una exposición en la que, como decimos, destaca el talento de estas personas, ya que vamos a poder ver diferentes cuadros y también objetos artesanales que tienen mucho trabajo detrás, horas y horas de dedicación para que den lugar a esta exposición que vamos a ver ahora. Como decimos, se encuentra en la sala en la Casa Solidaria y la pueden ya visitar ustedes. Como decimos, se abría ese día señalado, esa inauguración tenía lugar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el objetivo principal de esta muestra es reflejar que es posible esa integración social total de las personas con discapacidad en el resto de la sociedad. Así lo recalcaron los dirigentes municipales que asistieron a este evento. La Casa Solidaria de Ferrol abría recientemente sus puertas a trabajos realizados por varias asociaciones de discapacitados de la comarca. Se trata de una gran exposición de cuadros y piezas de artesanía elaboradas por los usuarios de esas entidades. El Consello de Ferrol conmemoraba así el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, inaugurando una impresionante exposición en la Casa Solidaria, fruto del trabajo de los usuarios de diferentes entidades como la Asociación Sociocultural de Minus Válidos, el Centro Souto de Leixa o el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, más conocido como CAMF. Y es una manera de demostrarle al resto de la sociedad que son capaces, como todo el resto de las personas, que deben de tener las mismas oportunidades para alcanzar esas metas de una integración totalmente universal. Agradecerles a las entidades de personas con diversidad de nuestra ciudad que hacen esta muestra de artesanía, cuadros y demás, que como veis es algo extraordinario. Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, valoró muy positivamente todos los trabajos realizados desde estas entidades, que pretenden romper con muchas de las barreras sociales que hoy todavía existen entre las personas con discapacidad y aquellas otras que no la padecen. Demostrando que la diversidad nos enriquece a todos, aquí hay muestras más que suficientes de la expresión artística de las personas. Yo creo que eso es lo más importante para romper barreras constantemente, por lo tanto, invitar a todos los ferrolanos a que vean esta exposición ubicada en la Casa Solidaridad. Bajo el lema romper las barreras, abrir las puertas, se celebraba hace unos días una efeméride que fue instituida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el año 1992. ¡Gracias! 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 En este caso del nacimiento hace 300 años de la figura de Jorge Juan. Con este motivo el alcalde José Manuel Rey se dirigía a la Fundación Nova Caixa Galicia para inaugurar hace pocos días una exposición que tiene mucho que ver con Jorge Juan. Lo hacía acompañado de representantes del arsenal militar, concretamente acompañado del jefe del arsenal militar de Ferrol, Manuel Garat Caramé. Ambas personalidades ponían de relieve el gran esfuerzo que están haciendo tanto el Consejo de Ferrol como la Armada por colaborar conjuntamente en eventos como este. Un evento que decimos que nos trae diferentes exposiciones, diferentes imágenes más bien relacionadas con Jorge Juan. Una personalidad que fue muy importante para esta ciudad de Ferrol ya que fue protagonista en el diseño tanto de la ciudad como del arsenal militar. Un hecho que destacaron tanto el alcalde como el jefe del arsenal, Manuel Garat. Nos acercamos ahora hasta la Fundación Nova Caixa Galicia para disfrutar de esta muestra sobre Jorge Juan. El alcalde de Ferrol puso en valor la pasada semana la figura de Jorge Juan por su trabajo en el diseño de la ciudad. El regidor hizo estas declaraciones durante la inauguración de la exposición en honor a esa personalidad que nacía hace 300 años. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, inauguraba recientemente una exposición en la sede de la Fundación Nova Caixa Galicia sobre la figura de Jorge Juan. Un evento que pretende conmemorar el tercer centenario del nacimiento de esta figura. Durante el acto, el regidor elogió la estrecha colaboración que el Consejo y la Armada han mantenido durante los últimos años. Algo que se refleja en exposiciones como esta. Hemos querido activamente desarrollar la figura de Jorge Juan, conmemorarla en este 300 aniversario de su nacimiento y empezamos haciéndolo por el día de nuestro patrón, por San Julián, el 7 de enero de este año, porque en Ferrol es muy necesario reconocer a las personas que han contribuido excesivamente a nuestra historia, que han contribuido a nuestro presente y que han contribuido a nuestro futuro. Para Rey es fundamental lo que Ferrol ha tenido para que así se aparecie de una forma más intensa lo que es esta ciudad y lo que puede llegar a ser gracias a sus capacidades. En la actualidad, concluyó el regidor, Ferrol tiene grandes potencialidades y una de ellas es la Armada. El jefe del arsenal militar de Ferrol y vicealmirante, Manuel Garar Carame, también estuvo presente en la inauguración de esta exposición y destacó la importancia que Jorge Juan tuvo para Ferrol. Jorge Juan encarna en sí mismo las más importantes cualidades que tiene que tener un oficial de Marina, era sobre todo un oficial de Marina, inició sus estudios en la Real Compañía y desde entonces todo el empeño que puso es el empeño que nosotros queremos que tenga un oficial de Marina, con mente abierta, con espíritu innovador, con dedicación absoluta, que son las grandes cualidades que hicieron posible que Jorge Juan pudiera cristalizar en Ferrol muchas de sus ideas. El vicealmirante prometió la máxima colaboración del arsenal con el Consello para organizar actividades similares a esta u otras en las que esta institución pueda ser útil. Y vamos a por la tercera exposición de la tarde, nos acercamos ahora al Ateneo Ferrolano y vamos a ver fotografías, pero no unas fotografías cualquiera, unas fotografías peculiares, ya que se mezclan en ellas imágenes que en principio no tienen mucho que ver unas con otras, concretamente objetos muy diferentes entre sí. Con ellos el artista y fotógrafo Román Montesinos nos quiere hacer pensar, nos quiere hacer reflexionar sobre los diferentes significados que cada fotografía que ha expuesto en el Ateneo puede encerrar. Nos acercamos ya a este lugar emblemático por su divulgación cultural, el Ateneo Ferrolano, que continúa trabajando para favorecer la divulgación cultural y artística entre todos los ciudadanos de Ferrol y de la comarca. Metáforas visuales, así se llama la muestra de Román Montesinos, que todavía pueden disfrutar en el Ateneo. El Ateneo Ferrolano, en su misión por divulgar todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales, ofrece estos días a sus visitantes y socios la curiosa exposición fotográfica Metáforas visuales, obra del artista Román Montesinos. Nacido en La Coruña, Montesinos también es geólogo especializado en paleontología y actualmente es profesor en la Universidad de esa misma ciudad. La obra fotográfica de Román ha sido vinculada con la fotografía metafórica. Para él las metáforas se crean o se inducen. En la línea de la poesía visual es inevitable, confiesa, que algunas personas hayan comparado su obra con la del genial Chema Madoz. Pero ambos, aclara, tienen caminos muy diferentes, por lo que sus trabajos no son equiparables en lo más mínimo. Montesinos intenta evocar en sus obras distintos tipos de sentimientos. Conjugando lo material, como son objetos diversos y personas, con lo anímico y pueden contener varios planos inmersos. En su obra predominan los dobles o triples sentidos y con mucha frecuencia un humor subyacente. ¡Suscríbete! 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 Bueno y después de estas tres grandes exposiciones vamos a darles cuenta ahora de las nuevas exposiciones que pueden visitar en Ferroli y Comarca y también de los eventos culturales tanto conciertos que por cierto ahora que se acercan las navidades van a ver que los conciertos típicos de estas fechas pues ya están más que programados en sus lugares y a sus horas no se pierdan nada de nuestra agenda cultural que viene más cargada que nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!